un saque a la pava para ver si encuentran los pavitos porque los pavitos como hay mucho depredador luego se meten aquí entre los palos me dijo porfi que por aquí vio uno pero cuando lo vio se metió entonces ya saque a la pava la saque desde la mañana y no está por aquí la pava vamos a buscarla quien quita ya los haya encontrado este pancho vamos a buscarla ancho en ti vamos a buscar a la parilla la famosa panchita esta es la nana se llama pancha estamos viendo aquí mariposas monarcas también tenemos ese privilegio es una bendición que en este rancho tengamos de todo mariposa monarca no estamos en michoacán pero estamos en mazatepec puebla y la pava en sus luces aquí es donde dormían las vacas estamos arreglando para tener más puerquitos aquí están los quequiriquis con el conejo y la pava no aquí está la pava aquí viene la pava pero no sabemos si trae a los niños vente mancha vente panchita vente me voy a ir acercando que creen ya vi uno ya trae uno corre pancha corre corre dos ya vi dos y ya vi los tres pancha eso le panchita los rescataste corre llévatelos para allá hemos encontrado a los pavitos pero se pierden entre el monte mire aquí hay uno que se quedó ahí enterrado vámonos 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 a su casa mira ahí ya salió uno aquí está el güero el pavorral güero falta uno que ya se quedó mire así así se chilla pero no hace intentos de irse vámonos vámonos a su casa hemos encontrado a nuestros pavitos corre llévatelos adentro corre corre aquí los pavos reales entre las mariposas monarcas mire creíamos que ya no los íbamos a encontrar estuvieron un día por ahí agazapados entre la maleza como hay mucho gavilán y se le salieron a la nana entonces ellos solitos se protegieron pues para todos nuestros seguidores quiero informarles que encontramos a pancha y a sus pavitos bueno pancha no está perdida pancha estaba encerrada y los pavitos se salieron por unos hoyitos pero ya no regresaron ya no regresaron ahorita estoy viendo que un pavito ya tiene un hilo ahí en la pata eso lo vamos a rescatar miren chequen ese si se le deja ese hilo se le va a cortar sus deditos ese al ratito lo tenemos que rescatar chequen por eso muchachos no tiren basura miren el apago volvió aquí ella los va a cuidar en un ratito más los meteremos otra vez a su curra si se le dejó y muy like y y y